Time to love again Hola, mi nombre es Stephanie Navarro, hago parte de la marca Bella Macramé. Somos tres personas, mi mamá, mi hermana y yo. Bueno, el macramé es un arte milenario, viene de hace años. Solamente se utilizan las manos, el hilo y los nudos, solamente para crear y que la imaginación vuele. En nuestra marca son pocas las personas que están haciendo macramé, o sea que siento que va como creciendo el macramé en la ciudad. Se puede decir que es nuevo, entre comillas. Bueno, la colección que encuentran es representación de la bahía de Santa Marta como perla de América y como un referente de nuestra ciudad y cómo mostrar nuestra ciudad a nivel nacional e internacional. El turista con estos productos de macramé se lleva pasión, se lleva un poquito de Santa Marta, de la ciudad que visitó. Se lleva calidad, se lleva calidez y se lleva un apoyo a los emprendedores de nuestra ciudad. La verdad es que hacía falta en Santa Marta un lugar donde llegaran turistas tanto locales e internacionales y encontraron un punto donde pudieran encontrar todo lo referente a Santa Marta. Y pues qué bonito que además de que vendan souvenirs y cosas que se puedan llevar los turistas para sus familiares, para sus amigos, para sus esposos, sea un lugar acogedor y hagan que la gente se sienta en casa, se sienta bien y puedan llevarse la mejor experiencia de Santa Marta.